En Sálsate en Tiempo Real Bueno, nosotros somos una fundación caleña con En Sálsate, una fusión de salsa y diferentes bailes con talento vallecaucano con bailarines, con músicos, con cantantes que lo dejan todo en el escenario hoy estamos en una gran noche la gente la está pasando súper y el espectáculo está saliendo fenomenal con un alto nivel para todo el público Normalmente siempre que tenemos una En Sálsate lo hacemos pensando en Cali entonces pienso que esto es un talento de Cali tenemos una sorpresa chévere por ejemplo en el momento de la fiesta con el público porque nosotros interactuamos con el público las bombas vamos a sacar dos banderas de Cali eso es una sorpresa grandísima que queremos que el público lo vibre además son ellos los que se van a lucir en ese momento siempre tratando uno de controlar pues como esa sensación que uno siente antes de un show pero pues no, tranquila confiando en Dios que todo nos va a salir es como siempre la energía subirla cada vez más ese es nuestro regalo ir dependiendo de la ocasión la época subirle más precisamente somos Cali y somos bailarines caleños y hay que dar más hoy no, me parece súper chévere se nota que están muy bien preparados y me gusta mucho el evento cómo está organizado está muy bien nada más y nada menos que el talento de nuestros bailarines caleños eso es lo que nosotros tenemos para mostrarle no solamente a Colombia sino al mundo entero es un orgullo enorme ser parte de En Sálsate y ver cómo tantos bailarines expresan ese amor por su ciudad a través del baile cada mes ensayamos muy duro para preparar el espectáculo para que no haya errores si hay gente nueva estudiar bien las posiciones y que todo salga en excelencia es súper importante hoy pertenecer a todo el equipo de En Sálsate es un honor como hacerle ese emblema a una ciudad tan linda como lo es Cali entonces yo creo que todo el mundo espera esa velocidad esa precisión esas figuras aéreas entonces creo que es lo más importante uno se siente una emoción muy grande de ver que todo el esfuerzo todo el tiempo que ellos permanecen en la academia dejándolo todo y luego vienen acá a Tarima a hacer ese show tan espectacular como el de hoy pues imagínense uno se siente dichoso de ver que los muchachos están alcanzando sus sueños y 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 ¡Suscríbete!